ELEGIAT Y yo compre un pan y un yogur, ah Ahí voy con mi carrito de supermercado, abro la puerta del carro de atrás Subo mi paquetito Llegan dos morras Pero chidotas, carnal Chorcito y unos teclatos, carnal Que onda papi Te limpiamos el parabrisas, hombre Hoy yo viendo y así, ojalá Limpiando el carro, las teclas así recargadas Veía los hot cakes aquí, güey, en serio En serio, en serio Y total, en serio En serio, en serio Hasta de dos tres lenguetazos le dije Pero estaba el cristal, nomás quedó babiado el cristal Y luego, güey Y total, entonces ya Le digo, ahí van cinco baros pa'l Chesco, ah Dicen, no, no nos doy propina Dicen, nomás dan un ride Al próximo super, pero queremos seguir limpiando ya Dije, bueno, pues ahora O sea, se suben en el asiento de atrás, morrilla Hola Y yo, pues, viendo por el retrovisor, ah Y que se empieza una vasaja ¡Qué rico! Eran tortillitas Acá, tortillitas y de harina Y empezaron a meterse en manos Lenguetazos y todo Oigan ya, Ale, Perú No, no, no No, no, no Que sepas, ah Y tú viendo por el retrovisor Por el retrovisor Yo ya llegamos al super, verdad Y entonces me dice Una de ellas me dice ¿Te gustó lo que viste? Digo, pues, na neta que sí, ah Y dice, ¿quieres que te relaje? Caray ¿No? Como las alas de masajes ¡Eh! Como las masajes de acá, acá, no sé qué Tranquilo ¿Quieres que lo relaje? Bueno, güey Eso está bien Pues en lo que me estaba relajando la chava La otra Se llevó el pañel, güey ¿Te robaron? Sí, güey Ya me pasó el martes, el jueves No, no, no Posiblemente me pase mañana, güey Seguramente ¡Ah!